segundo ejercicio de nuestra cartilla entonces tengan en cuenta que las vocales ya van intercaladas entonces recomendaciones boca relajada no tensionar y pues controlar la respiración empezamos con voces masculinas desde acá voces femeninas y masculinas hasta donde alcancen los hombres Ah-eh-oh-eh-ah ¡Suscríbete al canal! ¡Ilohams! Solo hombres. Solo hombres. ¡Suscríbete al canal!